Hola, bienvenidos. Yo soy fan, super fan de las comidas caldosas. Sí, me encantan por ejemplo todas las sopitas aguadas. Y mucho más en esta época de lluvias porque la ciudad de México se torna nublada y fría. Así que hoy cocinaremos juntos un delicioso caldo de hongos. Acompáñame a ver los ingredientes y maros a la obra. En la ciudad de México contamos con algunos hermosos bosques como el ajusco, los dinamos, el desierto de los leones. En las carreteras rumbo a estos lugares existen puestos donde venden gran variedad de antojitos. Pero generalmente la especialidad son las quesadillas y el caldo de hongos. Justo una vez que fuimos al desierto de los leones hicimos parada en uno de estos puestos para comer caldito de hongos y quesadillas. Aquella vez me gustó tanto el caldo que le pedí la receta a la señora y amablemente me la dio. Y hoy la compartiré con ustedes. Pueden hacerlo con cualquier tipo de hongos, incluso pueden utilizar setas. Yo tengo estos hongos a los que le llaman clavito. Estos son como unos hongos silvestres, campestres. Ocuparemos dos chiles pasilla, los cuales ya abrí y le saqué las semillas. Dos jitomates, una cebolla, dos dientes de ajo, unas ramitas de pasote, aceite de cocina y sal al gusto. Primeramente voy a limpiar mis hongos porque estos generalmente vienen bien tierrosos. Voy a quitarles el tallo que es donde traen más tierrita. Y los voy a dejar remojando en agua unos 10 minutitos para que se les caiga el exceso de tierra. Mientras tanto, picaré todos los ingredientes. El ajo, la cebolla, el chile, las hojitas de pasote y los jitomates. Que de qué tamaño, aquí es a su gusto, el tamaño que ustedes prefieran. ¡Listón! Ahora en una cazuela a fuego lento voy a poner un chorrito de aceite. Y lo primero que voy a sofreír va a ser el ajo y la cebolla. Taparé un minutito para que la cebolla se acitrone rico y el ajo suelte su perfume. Le damos una meneada más. Y tapamos otro minutito. Vamos a menearle y ahora integramos el chile para que se sofría un poco. Esto nos llevará un par de minutitos. Ahora agregaré el jitomate y taparé un par de minutitos para que se sazone y se mezclen todos los sabores. Mientras tanto, con la mano sacaré los hongos del agua para que toda la tierra quede en el fondo. Mira, checa, aquí se ve toda la tierrita que quedó. Por acá esto ya huele riquísimo y ahora integraremos los hongos. Le meneamos para que se integren todos los sabores. Ahora los taparé y dejaré que se cuezan un par de minutitos. Listo, es momento de agregar las ramitas de pasote y agua. La cantidad de agua dependerá de qué tan aguada quieran su sopita. Nuevamente tapamos y dejamos que se cocine de 5 a 8 minutos. Wow, no, esto ya huele espectacular, huele delicioso. Es momento de agregar la sal y rectificar el sazón. Nuestra sopita ya está lista. La dejaré en el fuego un minutito más y le apagaré. Y mira nomás con qué la voy a acompañar. Voy a preparar unos quintoniles con papitas. Y aprovecho para mandarle besos, saludo y agradecerle a Maggie Sánchez Villalobos que me dio el tip de no lavar con jabón y cloro mis quelites. Yo antes así los lavaba para sacarles toda la tierra. Pero ella me dejó este tip en los comentarios de mi video de los quelites y la verdad es que me ha servido muchísimo. Me recomendó solo remojarlos con unas gotitas de plata coloidal y la verdad es que quedan mucho mejor. Así que muchas gracias, beso y abrazo cálido para Maggie Sánchez Villalobos. Y la verdad es que esta deliciosés es la cosa más fácil de preparar. Solamente frío chilito verde picado. Agrego ajo y cebolla. Ya que se acitronó la cebolla y el ajo soltó su perfume, agrego los quintoniles o los quelites, los tapo y los dejo sudar. Ahora incorporo unas papitas que ya tengo previamente cocidas y cortadas. Agregamos sal al gusto. Tapo nuevamente para que se mezclen y se integren todos los sabores. Y un minutito después, esta delicia ya está lista. Y como nuestra sopita también ya está lista, es momento de que por favor me acompañes y probemos juntos esta deliciosés. ¡Gracias! 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 Esto está buenísimo. Aparte estos hongos tienen un sabor muy especial, muy delicioso. Saben como a campo, como a bosque, como... ¡Ay no sé! Hasta me imagino que están aquí conmigo unos duendes. ¡Gracias! 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 Es que yo no sé, pero a mí las sopitas como que, ay no sé, como que son bien consentidoras hasta cuando estás agripado o cuando estás así como triste, como, no sé, como apagadón, como que la sopita te alimenta el alma, como que te cambia el estado de ánimo, como que te apapacha, como que te consiente. ¿Qué les pasa eso con las sopitas? Como que, ay no sé, son como medicina del alma, ¿no? Y mira, con estas papitas que preparé con los quintoniles, wow, es que son la pareja perfecta. Son los ricos y deliciosos tacos de estos. Entonces, le das una mordida a tu tacón. Te sigues con la sopita. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Qué maravilla! ¡Guau, qué alicia! Preparen este calipo, lo van a amar. Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha, mucha utilidad. Si te gustó, compártelo. Y regálame tu like. Yo soy Edgarín, te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte al canal. Por aquí aparece mi foto, ahí púchale, para suscribirte. Nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.